¡71 personas! ¡Hostia, qué pila peña, ¿no? ¡Qué baldosa me gusta! Este, este, aquí al lado del tío que se raye. ¡Mira, mira! ¡Wua! ¡Ja, ja! A ver, espectando solitarios. En el mapa de Bondel. Vamos a ver cómo juega la gente. Échame para atrás, déjame espectar. Y ponme cómo se pone la cámara espectador. ¿Pero cómo he cambiado la cámara? ¡Ah, sí, vale! Compañero Frapoz. De momento tiene un UAV, una ISO. Incluso, no sé si está arreglado lo de las placas. Creo que sí que está arreglado, ¿no? Está arreglado, vale. No está mal, no está mal. O sea, estamos ya en julio prácticamente. No está mal ahora que lo de las placas está arreglado. Vale, la ISO desde el suelo que no va nada mal. Suele funcionar bastante guay. Aquí tienen bastante pasta. En este sitio hay mucho mercado, ¿sabes? No puedo abrir el mapa. ¿Qué cojones? No puedo abrir el mapa cuando estoy espectando. ¡Hostia! ¡Qué paranoia! Esto es, bueno, lo podéis ver en el minimapa. Al lado del market. Que hay bastante pasta. Aquí en este centro comercial hay mucha, mucha pasta. Pero qué paranoia que no puedes abrir el... Y si hago así... No puedo abrir el mapa. ¡Cuidado, cuidado! ¡Primera pelea de Frapoz! Tiene UAV, no lo quiere tirar. ¿Esto qué es? Un RPK. Bueno, Frapoz. Cuidado con el movement. Frapoz te ha saltado por la izquierda y ni lo has visto. El FOP al 27 lo mismo es algo a tener en cuenta. ¿A quién nos pone ahora? Ah, justle NA. A ver. Justle NA con la... Al Amphibio que está pegando unas cuantas palitas. Bueno, el AIM bastante bien. Bastante bien. Se nota que se ha visto el TikTok de cómo poder conseguir los hacks de Activision. Se nota bastante. 7000 de pasta. Cuidado que tiene uno. ¡Bien! Muy bien el quiebro y el dropshook con el MP7. Muy bien. Muy bien. Me sirve. Cuidado, eh. Que lleva 3 kills. Nada más empieza la partida. Se puede comprar ya armas. Cuidado, eh. Que lo mismo tenemos aquí un... Un Reverse Demon, eh. Reverse del mapa de resurgimiento. No Reverse de Reverse Aison. Ya sabéis. Iso Lackman. Pero no te enseña tampoco las ventajas. Cuando estás expectando no te dice las ventajas. Eso es muy importante saberlo de cara a expectar. En el Warzone no se te lo enseñaba. Y podía saber si iba con fantasma. Con alerta máxima. Con... Yo qué sé. Con reabastecer. Eso estaba chulo. No me mola que no te lo enseñe. Mira, mira. Qué buen parkour. Se la sabe. Se la sabe. Va a subir al top. Cuidado. Ahí está. Bueno, bueno, bueno. Que se sabe parkour y todo, eh. Jalz TNA. Bueno, bueno. Bien, bien. Esto me recuerda al parkour de Albagra. Puede ser que quiere ir a la tienda a comprar plaquitas. Ahí está. Hay uno que cruza. Cuidado, cuidado, cuidado. Están peleando. Aprovechar de hacer la hacer party. No tiene máscara y no tiene placas. No puede meterse. Hace bien. Aprovecha el gas. No lo puede rematar. Vas a comer mucho daño, eh. ¿Llega? Sí que llega, pero está sin placas. Ahora lo que debería hacer es quizás curarse y meterse a lutear dentro de la zona. Está muerto. Ya está, ya está. Os lo digo ya. ¡Qué suerte! Tenía el otro una placa y un toque de vida. Cuidado ahí, minas. ¡Qué suerte ha tenido el compañero! Muy bien, la ISO. Me gusta que se va moviendo todo el rato. Tiene aquí arriba tienda portátil. ¡Bien! ¡Bien! Buena, buena. Cuidado, cuidado, cuidado. Buen movimiento, buen movimiento. Buen esquive. Buen esquive ahí. La cinturita para arriba, para abajo. Le está persiguiendo el otro. Cuidado. Si se mete por aquí, le revienta. Le hace un corte de pelo. De ser reciente. Ahí está. ¡Oh! ¡Hola, qué volada! ¡La he pegado! ¡Hola, qué volada! ¡Lo he humillado! Yo pensaba que eso mataba fácil, ¿eh? Porque estaba ya apuntando Mr. Asian Guy. El primo de Cheto. Señor asiático. Señor asiático chico. Lo de chico creo que no es por el género, sino por el pito. Se llama Mr. Asian, que eso es señor asiático. Y Guy es chico. O sea, Mr. Señor asiático chico. Ahí está. Vamos a ver al señor asiático chico. Dos kills. Lleva aquí el compañero Wantun Chintan. Ahí está. ISO y la Lakman era la otra. Tranquilamente. Está jugando pasivo, ¿eh? Bien. Bien. Ha tardado un poquillo en reaccionar. Bien. Ahora, la quédate mientras vas bajando. Muy bien. Y ahora vete al gula porque estás muerto. No me lo puedo creer que se vaya a escapar. Qué buena flash. Ay, 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 es Jesucristo. Qué bien lo ha hecho. Lo había hecho bien porque le ha venido otro. Si no, vamos, el otro estaba perdísimo. Ha tirado la flash y ha vuelto super subpaso. Y el otro flaseado no tendría que saber ni dónde estaba, ¿eh? Lo ha hecho bien. Ha tenido más suerte que justo había otro en ese edificio. Y lo ha acabado limpiando. Toda la gente con la ISO, ¿eh? ISO subfusil. No la ISO GEMBLOCK. Buena doble aquí del compañero. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Representando. República Dominicana. ¿Qué es lo que? Y la Lackman. Uy, uy, uy. Tiene máscara. Puede tanquear la zona. Ahí está. Más plaquitas. Bien. Cinco kills de momento. Dos espectadores, ¿eh? Uno soy yo. Y el otro probablemente sea el enemigo al que va a matar justo ahora con esta tremenda rotación. Vaya. Lo mismo no es tan tremenda. Te quedas sin máscara, ¿eh? Se te puede liar. Buena. Buena. Bien. Cuidado con el metro. El metro literal tiene el mismo color que el metro de Granada, ¿eh? Ojo. El metro de Granada se llama Metro. De la ciudad en la que yo vivo. Se llama Metro, pero es un tranvía. Y le dicen Metro. Porque es metropolitano. Calidad. Esto está bastante risky. Bastante risky de hacer. Pero supongo que lo quiero hacer para quitarse si hay alguien aquí arriba. Y ahora poder volar. La zona. Yo habría subido por detrás. De haber subido aquí arriba, que yo no lo habría hecho. Habría subido por la escalera de detrás. Porque es donde está hacia el círculo. Buen aéreo. No está mal. Apúntale, apúntale. Lo tienes ahí. Ay. Un poquito más a la derecha. Ya se te va ahí, ¿eh? No lo das. Aprovecha el aéreo para matarle. No. Está aquí metido en el concierto. El estudio. Bien. Buena kill también. Bien, 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 bien. El resurgimiento se acaba en 40 segundos. Vamos a ver el late. Este. Yo me tiraría por él, ¿eh? No tiene nada. Tírate, tírate, tírate. Bueno, bueno, si tiene armas. Cuidado en la zona. Te mata la zona, te mata el gas, te mata el gas, te mata el gas, te mata el gas, te mata el gas. ¡Te mata el gas! ¡Te mata el gas! ¿Qué es lo que el republicano americano está representando? ¡Te mata el gas! Tienes que meterte en zona, que te muere. Que te... Ay, 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 por favor. ¡Ah, ja, 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 ja! Ha sido buenísimo. Oye, nuestro colega Haste, el que lo habíamos visto antes. Ha sido buenísimo. De pronto el nipazo. Increíble. Hastele NA, 10 kills. Sigue vivo el compañero Hastele. A ver si pega algún nipazo por aquí interesante. Cuidado ese del agua. Cuidado. Cracker. Pégale unos copes. 5, 5 euros. En el agua es difícil con el sniper, ¿eh? Más abajo. Más arriba. Más a la derecha. Bien, buena. Buena, buena. Ahí está. Cuidado que... Puede que esa bala haya ido al fondo del Titanic, ¿eh? Va a rotar. Yo creo que va a rotar full izquierda, ¿no? Yo aquí lo que haría sería rotar full izquierda. Por detrás del castillo. Por dentro no me metería por el arco, no me metería. Me metería por la izquierda. Eso es lo que está haciendo. Ahí está. Aunque yo también habría abierto la... Se la juega. Se la juega con el coche. Ok. Porque es que me cambia la cámara si no he tocado una. Pero que el coche... A ver si se va a creer que el coche sale como... Se le acaba de jugar... O sea... Acaba de hacer una bronceada. Te mata la zona, máquina. La cámara toda girada. ¡Frapoz! ¡Sigue también Frapoz por aquí! ¡Ojo! Ah, ya está muerto. Frapoz acaba... ¡Wheeler! El señor rueda. Me encanta este videojuego. Y lo fluido que es. Compañero Wheeler, que no sabemos si es una rueda o si es un genario. ¿Vale? Está aquí camuflándose con el entorno. Acaba de tirar un autorres y no tiene autorres. Tiene un autorres ahí enfrente y él no lleva autorres. Está jugando un poquito lo que viene siendo con... Con la atmósfera, ¿no? Con la atmósfera del juego. Está jugando un poquito con los camuflajes naturales. ¿Esto qué es? ¿Esto parece... ¿Esto es una ISO o es una... Un ataque? Es que no lo sé, hasta que no dispare. Hasta que no dispare no voy a saber qué arma es. Por el sonido. Vale, plaquitas. Uy, tiene miedo, ¿eh? Tiene miedo, pero... Geranio, eso quería decir. Soy disélico. Los disélicos también somos persianas. Le gusta bastante... La naturaleza, ¿eh? Es un poquito herbívoro. No ve. Vaya puto máquina. Y pinguea para hacia dónde quiere rotar. Muy bien, por si te pierdes en 10 metros en línea recta. Muy bien. Vigilando la espalda, que no venga nadie. Ahí, ahí. Sacudiendo el arbustillo. No debería venirte nadie. Ah, sí, mira, ahí al fondo tiene uno. Cuidado. Pinguea, pero dice... Esa no es mi pelea. Yo me meto aquí en el agua. Pillo dinero para poder comprar en la tienda que no hay. Pero muy necesario. Y aquí va a jugar tranquilamente el compañero... Uy, life tag de secundaria. Bien. Cuidado, cuidado, cuidado. Puede disparar. Esto es pistola. Dispara, dispara. Aniquilado. Aniquilado muy bien. Ha pillado máscara. Le quedan cuatro jugadores. Me gustaría mucho que ganase este señor. Me gustaría mucho que ganase este señor. Te lo prometo. Métete placa. La plaquita ahí. Métete placa. Compañero Wheeler. Presiona el triángulo durante tres segundos, por favor. Compañero Wheeler. Recomendación. Presiona el triángulo durante tres segundos y medio. Parece que no. Se la quiere jugar sin placas. Pues lo que pasa... Tiene máscara. Ahora se mete placas. Puede hacer esta rotación, ¿eh? Le quedan dos jugadores. Hostia, pero se va a fundir la máscara. Ataque aéreo fuera de zona. No muy inteligente ese aéreo. Pero ha paniqueado un poco. Gua, gua, gua. No, no, pilla. ¡Aprovecha! ¡Uno pa' uno! ¡Aprovecha! ¡Aprovecha! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ay, que me da algo! ¡Ay, que me muero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a verle! ¿Cómo cambio el de este? ¡No me deja escribir! ¡No me deja escribir! ¡Let's go, Wheeler! ¡Nice win! ¡Vamos! 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 Lo ha batido de chiripa, tío. Lo ha batido de chiripa. Y no sabía dónde estaba para rematarlo, tío. Increíble. ¡Muy buena victoria! De verdad. ¡Qué contento me pone que la gente novata gane una partida! Y seguro que el otro era un demon enfermo de estos del cáncer de saída haciendo así todo el rato. Y que haya ganado la partida esta señor. Mira, está aquí el fast sniper de TikTok. Seguro que es el de verdad. Hostia, qué bien. Qué bien, qué bien. Espérate, le voy a buscar en recientes. A ver si está en recientes. A ver si le puedo invitar a hacerle un... Un pospartido. No está jugando a Modern Warfare 2. Pero si yo estoy en el Warzone. ¡Ha ganado y ha cerrado el juego! No me diga eso. Que ha ganado una partida y se ha pirado. Susurro. Join me interview post win. Por favor. Por favor que se una la partida, tío. Aul, tío. Me habría hecho mucha ilusión que se me tirara aquí al grupo. Y poder haberle dicho... ¿Cómo te sientes después de la victoria? No sé qué. Pero no se va a meter. Se va a pirar. Tira al UAV pa' saber dónde están ellos. Yo te campearé. Mi arma dispararé. Después de estar noqueado todo yo te lo te haré. Al Gulag te mandaré. Sin clase te dejaré. En el Warzone pa' ganar. Tienes que jugarlo bien. Iremos así.